... Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas un día más a Noticias Cádiz. Hola Marta. Buenas noches Ana, es momento de conocer los asuntos que nos deja este miércoles 15 de noviembre. Y comenzamos como lo hacemos siempre, viendo las noticias más destacadas en titulares. Procasa pone en marcha talleres para conocer el registro oficial de demandantes de vivienda. El bar Nono y la cafetería del Corte Inglés premiados en la Ruta del Tapeo 2017. El jurado falla los premios Ciudad de Cádiz, que se entregarán el próximo 27 de noviembre. El Cádiz regresa a los entrenamientos con la ausencia de Salvi Sánchez, que continúa recuperándose. Procasa forma a los gaditanos para su acceso a la vivienda pública. La empresa municipal pone en marcha talleres pimensuales para explicar el funcionamiento del registro oficial de demandantes de vivienda y cómo optar a pisos protegidos en Cádiz. Conocer el sistema de acceso a la vivienda pública y los tipos de pisos protegidos a los que se puede optar en Cádiz es el objetivo de los talleres que ofrece Procasa cada dos meses a los vecinos de la ciudad que quieran informarse. Los asistentes pueden saber cómo se realizan los baremos, las valoraciones de los solicitantes y la adjudicación de los pisos. Sobre todo con las viviendas de alquiler, los que la gente dice alquiler social, siempre hay un orden, hay un baremo de puntuación y hay veces que a lo mejor aparece alguien en el número dos y sin embargo se adjudica la vivienda en el número cuatro. Eso sucede porque la vivienda a lo mejor que se va a adjudicar es una vivienda que por número de dormitorios no le corresponde a la persona que está inscrita en el número dos, porque a lo mejor es una persona sola y la vivienda que vamos a adjudicar es una vivienda de tres dormitorios, por ejemplo. Entonces por la composición familiar no le corresponde, tenemos que saltar hasta encontrar a una unidad familiar que responda a las características de esa vivienda. Entonces eso es lo que más dudas siempre suele suscitar, pero bueno, cuando se explica no hay ningún problema. En los talleres se detalla la finalidad del registro, su estructura y los aspectos sociales, además de los distintos regímenes de las viviendas protegidas. Acuden tanto las personas que están inscritas en el registro oficial de demandantes como otros ciudadanos. Dejar claro la transparencia del funcionamiento del registro de demandantes como mecanismo de selección de adjudicatorios de vivienda protegida, porque siempre en torno a las viviendas de producción oficial siempre hay un halo de oscurantismo en la selección de demandantes de adjudicatorios. Entonces bueno, desde el año 2010 la Junta de Andalucía aprobó una ley de derecho a la vivienda y ahí se establecía que la adjudicación de viviendas protegidas tenía que realizarse a través de mecanismos objetivos y para ello establece un registro único en cada municipio de Andalucía, que es el registro municipal de demandantes de vivienda protegida. Para participar en estas sesiones formativas es necesario inscribirse previamente a través del teléfono de Procasa en 956-808040 o en las oficinas de la empresa municipal en las bóvedas de Santa Elena, también en el portal www.procasacadiz.es. El IFEF ha abierto el plazo de solicitudes para realizar cursos de teleformación a través de la plataforma virtual. Les han dirigido sobre todo a personas desempleadas que residan en Cádiz. Se pueden enviar hasta el próximo 30 de noviembre. Ha abierto el plazo de solicitudes del Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento gaditano para participar en las acciones formativas que se van a iniciar en la modalidad de teleformación a través de su plataforma virtual www.campusifef.es. Con estas acciones formativas que se impartirán a partir del mes de diciembre, se pretende facilitar el acceso a la formación a personas con mayores dificultades de inserción de una forma dinámica e interactiva a través de las TICs. Así enmarcada en el área de mejora de empleabilidad, se realizará un curso de competencias digitales básicas y dentro del área de iniciativa emprendedora se llevará a cabo acciones formativas sobre el entorno y el plan de negocio de la empresa y las formas jurídicas de empresa y trámites de constitución. Por último, en el área de TICs se realizarán cursos de alojamiento web y configuración de un servidor web. Crea tu propio blog y sobre la introducción a las macros en una hoja de cálculo electrónica. Estos cursos van dirigidos preferentemente a personas desempleadas residentes en el municipio de Cádiz con especiales dificultades de inserción, como pueden ser mayores de 45 años, jóvenes o personas paradas de larga duración. Las solicitudes se deberán entregar hasta el próximo 30 de noviembre a través de la plataforma virtual de teleformación del IFEF www.campus.ifef.es en el apartado de oferta formativa. Cada persona podrá solicitar un máximo de tres cursos por orden de prioridad. Y el Ayuntamiento de Cádiz presenta a la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cádiz el proyecto del Aula de Convivencia Alternativa. Se ubicará en el Centro de Promoción del Menor, en la calle Federico Yoli. El pasado curso, 17 expedientes de absentismo se derivaron a la Fiscalía en toda la provincia. El absentismo escolar es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el sistema educativo y una de las preocupaciones de las asociaciones de madres y padres. En Cádiz, la FLAMPA solicitó al Ayuntamiento una medida para trabajar con aquellos jóvenes que son expulsados de los centros. Ahora, la Teniente de Alcalde de Enseñanza, Ana Fernández, ha presentado el proyecto del Aula de Convivencia Alternativa a esta federación que pronto comenzará a trabajar. Va a consistir en dos espacios diferenciados. Estamos copiando, si me permite la expresión, proyectos que ya han funcionado en otras localidades. Uno sería la Casa de la Juventud, donde ya surgió, es decir, este proyecto surge de una detección real de una necesidad. En la Casa de la Juventud veíamos como los chavales que son expulsados del instituto acudían allí en horario escolar, entonces entendíamos que ese tenía que ser uno de los dos espacios porque ya están allí, entonces no tiene sentido no hacerlo en otro sitio. Y también entendíamos que tenía que haber un espacio en Cádiz exterior y por eso lo hemos ubicado en el centro, bueno, llamado vulgarmente del bar doveno, en la palanta de arriba. Entre los principales objetivos que se busca con esta actuación es el de buscar la reflexión de los alumnos sobre el alcance de su conducta para sí y para los demás, al mismo tiempo que se aprende a responsabilizarse de sus acciones. Ana Fernández ha destacado que se seguirá trabajando a sí mismo en la prevención del absentismo y del fracaso escolar, ya que en este espacio los estudiantes continuarán con sus tareas académicas. A trabajar no solo los temas académicos, porque la intención no es que sean unas clases particulares, sino ver las razones o las raíces de ese problema que ha derivado en que al alumno se le expulse, entonces la idea es trabajar por otro tipo de capacidades, de habilidades, pues temas de relaciones sociales, de control de impulso. El siguiente paso es citar a la Inspección de Educación y a los institutos para cerrar un acuerdo de colaboración para que el abordaje sea completo. Cabe recordar que esta aula se ubicará en el centro de promoción del menor ubicado en la calle periodista Federico Yoli, en el que también se creará un observatorio de la realidad juvenil de barrios. La Diputación de Cádiz debe un millón y medio de euros a proveedores de la provincia. Se trata de facturas impagadas y sin conformar que corresponderían a la época en la que el PP gobernó el ente provincial. Lo ha sacado a la luz este miércoles el responsable de Asuntos Económicos, Jesús Solís. El Partido Socialista detectó una anomalía cuando llegó al gobierno de la Diputación de Cádiz que este 15 de noviembre ha sacado a la luz. Lo ha hecho el responsable de Asuntos Económicos, Jesús Solís. Se habrían localizado dos cajas de facturas impagadas y sin conformar correspondientes al periodo en el que el PP gobernó el ente provincial. Es una práctica totalitaria del antiguo gobierno del Partido Popular en la Diputación y que durante varios años de ese periodo, del año 2011 al 2015, no se pagaron una factura al menos de cinco proveedores que daban servicio fundamentalmente al servicio provincial de recaudación, sencillamente porque se les exigió que bajaran el precio del contrato de palabra sin ningún procedimiento administrativo ni pasar por pleno, se bajara el precio de esas facturas, de esos servicios en un 10%. El conjunto de facturas no abonadas a los proveedores alcanzaría un montante de un millón y medio de euros. Como ha explicado Solís, el sacarlas a la luz en este momento ha provocado que el periodo medio de pago a proveedores se haya disparado a 143 días. El daño que se le ha hecho no solo a esta Diputación con este periodo medio de pago, sino a los proveedores, que son varios, son varias empresas, muchas de ellas empresas locales que se han visto abocadas, incluso en algunos casos, a su quiebra absoluta, han visto como no han podido cobrar de la Diputación durante estos últimos tres, cuatro años. El diputado provincial ha confirmado que todas las áreas implicadas están trabajando para resarcir el daño provocado tanto a los proveedores como a las arcas de la Diputación. Desde el Partido Popular aseguran que no dejaron ni un papel escondido en Diputación. Según José Loaiza, el diputado provincial de Hacienda Jesús Solís miente sobre las cajas ocultas con facturas y recuerda la puesta al día en los pagos realizada con el plan de ajustes en 2012. El portavoz del Partido Popular en la Diputación y expresidente de la institución provincial, José Loaiza, ha asegurado que el diputado de Hacienda Jesús Solís miente al hablar de facturas con los proveedores del PP impagadas y halladas ocultas. José Loaiza ha explicado que la diputación con el gobierno del Partido Popular se acogió en 2012 al plan de pago a proveedores. El expresidente ha apuntado que entonces se abonaron todas las facturas pendientes, acordándose con las empresas una rebaja del 10% a excepción de una de ellas, con las que no se logró cerrar trato, coincidente con las facturas denunciadas, según parece en palabras del dirigente popular. Las facturas de esta última empresa estaban inmersas en proceso judicial, pero no escondidas, según ha subrayado José Loaiza. Que ha escondido ni un papel, ni uno, que miente el señor Solís. Escondido ni un papel. Fue una empresa de recordación, si no recuerdo mal, de notificaciones, que estaban en pleito. Por lo tanto, no diga que están escondidas. Lo que no se ha enterado él es lo que tenía en su dependencia entonces. Entre otros asuntos que atañen a la gestión de la diputación, el Partido Popular ha denunciado que se han dejado de ejecutar 14 obras en la provincia a cargo del plan Invierte. Siete de las actuaciones estaban previstas en Jerez, cuatro en Arcos y tres en San Roque. La incapacidad del Partido Socialista para gestionar hasta cuando tiene dinero se ve claro en este plan Invierte. El portavoz del PP en la Diputación ha criticado que la provincia se encuentre sin servicio de asistencia a la ley de dependencia después de que se sacara a licitación por 20 millones de euros el pasado mes de junio. Una situación denunciada cuando el gobierno de la institución lleva al pleno de noviembre la suspensión de la contratación, según José Loaiza. Cruz Roja ha presentado la campaña La maleta que más pesa, dirigida a sensibilizar a la población sobre la realidad de las personas que solicitan asilo y refugiadas. Se trata de una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial. En el sentir colectivo no acaba de calar la solidaridad con quien se ha visto obligado a escapar de la guerra o de la violencia extrema en su país, dejando atrás familia y proyectos de vida. Es en ese contexto en el que Cruz Roja impulsa una campaña de sensibilización a nivel nacional en la que colabora el Área de Cooperación Internacional de la Diputación. La maleta que más pesa, una iniciativa que pretende trasladar al ciudadano la realidad de miles de personas que un día tuvieron que meter en ella lo imprescindible y dejar en su tierra lo que más querían, unos testimonios que pueden verse en la web de la campaña y en YouTube. Solo entre enero y octubre de este año, Cruz Roja ha atendido en la provincia a 1.155 personas que buscaban refugio o asilo en nuestro país. Seguimos. El hospital Puerta del Mar continúa celebrando actividades con motivo de su 40 aniversario con especial interés para los más pequeños. El programa arrancó este martes con actuaciones para los niños. El Salón de Actos del Hospital Gaditano acogió un show de magia y ciencia. Este miércoles ha tenido lugar una ponencia sobre la verdad y mitos de las vacunas con el doctor Fermín García Rodríguez. Además, este viernes, el Puerta del Mar celebrará el Día del Niño Prematuro. Durante toda la semana también se realizarán actividades paralelas dirigidas a los niños hospitalizados con la Fundación Teodora. El grupo de magia con aires de ilusión y el taller de dibujo impartido por NET. Ahora, si quito el dedo, mira. ¡Más cosas! El Bar Nono y la Cafetería del Corte Inglés son los primeros premios de la Ruta del Tapeo en su edición número 16. 36 establecimientos han formado parte de esta iniciativa. La profesionalidad y el amor a Cádiz son los elementos que el alcalde José María González ha destacado de la gastronomía de la capital. El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha sido testigo de la entrega de los diplomas a los participantes en la decimosexta edición de la Ruta del Tapeo, dedicada en esta ocasión al público infantil. Un total de 36 establecimientos han formado parte de esta iniciativa que han ofrecido sus productos para deleite de los paladares más exigentes y que se ha desarrollado durante el verano. El alcalde de la ciudad ha destacado que son muchos los valores que hacen grande a la gastronomía gaditana, pero son los dos elementos que la hacen única, la profesionalidad y el amor a Cádiz. Un cariño especial que sirve de inspiración a quienes se dedican a la hostelería por voluntad. Es por ello que merecéis este reconocimiento, no ya mío, sino de toda la ciudad, de vuestras vecinas y de vuestros vecinos que han disfrutado, que disfrutan y que de seguro seguirán disfrutando con vuestras creaciones. Entre todas las propuestas presentadas, el primer premio a la modalidad de una tapa con mucho cuento, con su propuesta bajo el mar, ha recaído en la cafetería del Corte Inglés. La mejor tapacay de la ruta, denominada Nono Atún y el mejor establecimiento por votación popular, son dos reconocimientos que han recaído en el bar Nono. Un atún rojo de aquí de la Almadraba en escabeche. Una tapa así porque se podía servir tanto fría como caliente y la verdad que todavía la seguimos haciendo porque siguen pidiendo, aunque ya ha terminado la ruta, pero la tenemos normalmente porque la hemos dejado en cartas. Un fondo simulando la arena, que era de cuscús. Encima iba una concha hecha de arroz, de masa de arroz frita y encima dentro, a modo de perla, llevaba una albóndiga de langostinos. Sin duda una magnífica oportunidad la que cada año nos ofrece esta iniciativa a demostrar al público gaditano y a cuantos nos visiten la más selecta oferta gastronómica de nuestra tierra, legado de maestros de la antigua cocina. Les contamos ahora que el Viacrucis diocesano que celebrará al Obispado de Cádiz para conmemorar su 750 aniversario cambia de fecha. Finalmente será el día 16 de junio cuando se celebre este acto en la capital gaditana. Un concierto en el muelle, esa es la causa que ha obligado al Obispado de Cádiz y Ceuta a cambiar la fecha del Viacrucis diocesano. Y aunque desde la diócesis se anunció hace casi ya seis meses que el día elegido había sido el 30 de junio, finalmente serán dos semanas antes, el 16 de junio, cuando se celebre este acto principal del 750 aniversario del traslado de la diócesis de Medina a Cádiz. Desde la organización se ha considerado que la música y el público que estarán en los alrededores del muelle no son compatibles con la celebración del Viacrucis. Y es que la carrera oficial, que ya estaba cerrada, iba a comenzar en la calle Nueva, continuar por la plaza de San Juan de Dios, seguir por la calle Pelota y terminar en la plaza de la Catedral. Ahora llega el verdadero problema, que las hermandades, especialmente las de fuera de la capital, reorganicen sus calendarios para la preparación, traslado y llegada a Cádiz. Así participarán de la diócesis seis imágenes de la capital, dos de San Fernando, dos de Chiclana y una de Algeciras, San Roque, Medina, La Línea, Puerto Real y Conil. Asimismo, ya habían anunciado varios viajes organizados a Cádiz para la fecha del 30 de junio, además de las reservas hoteleras que ya se habían realizado para pasar el fin de semana en la ciudad. Ahora estos viajes deberán trasladarse a la fecha del 16 de junio o, sin embargo, reembolsar el dinero a todas las personas que la habían reservado o, incluso, habían hecho las reservas hoteleras. Pues vamos ya con los deportes. Marta. Así es, Ana. Pues el Cádiz regresa al trabajo con la ausencia de Salvi Sánchez, que continúa recuperándose. El equipo amarillo juega este domingo ante el Sporting a las ocho y media de la tarde. La primera plantilla amarilla volvió a los entrenamientos tras la jornada de descanso para comenzar los preparativos del partido del próximo domingo ante el Sporting, con las ausencias ya comentadas de Papá, Giancaré y Abdula Rafidine, a los que se le unió Salvi Sánchez, que está haciendo especialmente cuidado tras la lesión por la que tuvo que ser sustituido en Almería. La parte positiva está en el regreso de Miquel Villanueva tras viajar a Holanda con la selección venezolana. Y la de David Barral, que se cayó de la convocatoria para el partido ante el Reus por las amolestias en el adductor. Lucas Binker está aprovechando los minutos que le da Álvaro Cervera. Que está muy contento porque claro, él entiende que cuando se llega a un equipo nuevo se tiene que hacer valer una persona, pero que cree que por fin ha jugado y que cree que se ha hecho valer y que por eso está contento. El equipo entrenará mañana con público en la ciudad deportiva, mientras que el viernes la sesión preparatoria será puerta cerrada. El árbitro para el Molinón el próximo domingo será el colegiado manchego Isidro Díaz de Mera. Y ya se conocen los galardonados y finalistas de los premios Ciudad de Cádiz 2017. La gala tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en el Teatro del Títere a partir de las 8 de la tarde. Ya se conocen los galardonados y finalistas de los premios Ciudad de Cádiz 2017. El jurado fallaba en la jornada de ayer, distinguiendo a la Escuela de Bol y Playa Amigos de Cádiz a la mejor labor de promoción deportiva, a Carlos Fernando Calvo por una vida dedicada al deporte, a la empresa Construcciones y Reparaciones Henry por el patrocinio deportivo y a nuestro compañero y responsable de deportes de Radio Cádiz de la cadena SER, Ignacio de la Varga, a la mejor labor de difusión. Al igual que la edición anterior, se mantendrá la emoción para el resto de las categorías premiadas. Tres finalistas que optan a cada una de ellas. A la mejor deportista femenina destacada, Carmen Franco, Desirés Rovira y Fátima Soussi. Al mejor deportista masculino destacado, Fernando Álvarez, Carlos Coello y Luis Quintero. Finalistas a la mejor deportista promesa, Claudia Jaidmet, Alba Gómez y Ricardo Gallardo. Y Carolina Pozo, José Antonio García y al club técnico del Club Natación Cádiz, en la de entrenador-entrenadora más destacado destacada. Tras el éxito de la primera gala del deporte, el Teatro del Títera acogerá la segunda edición el próximo lunes 27 de noviembre, a partir de las 8 de la tarde. Por el momento, no se esperan grandes cambios en el tiempo en los próximos días. La estabilidad seguirá siendo la nota predominante. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz de cielos despejados con brumas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán. Entre los 21 grados de máxima y los 8 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del sureste en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad en el estrecho a primeras horas del día con nieblas en la campiña. Las temperaturas mínimas en descenso, que registrarán entre los 22 grados de máxima en Vejer de la Frontera y los 6 grados de mínima. Los vientos soplarán del sureste en el interior con levante en el estrecho. En Andalucía habrá cielos parcialmente cubiertos en las cotas altas del interior, tendiendo a despejado por la tarde. Las temperaturas en ascenso oscilarán entre los 23 grados de máxima en Sevilla y los 3 grados de mínima en Granada. Los vientos circularán de levante en el Mediterráneo y flojos variables en el interior. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. La Sala Rivadavia acoge hasta el próximo 15 de diciembre la exposición de Damián Flores sobre una compilación de 25 años de su obra, Un viaje interior. Un itinerario entre arquitectura, literatura y retrato es el título bajo el que se presenta la nueva exposición de Damián Flores en la Sala Rivadavia. Esta muestra es un recorrido por los últimos 25 años de la obra de este artista. Profundizando la inclinación especial hacia la arquitectura y la década de los años 20 y 30, también en la exposición se podrá descubrir varias referencias literarias con predilección hacia Ramón Gómez de la Serna, que como el propio autor explica, es un creador en el que confluye un equilibrio fantástico, ya que se da un moderno vanguardista sin perder su esencia castiza. En la exposición asimismo se cuenta con dibujos sobre personalidades literarias y su conexión con el ferrocarril. Este itinerario por la obra de Damián Flores se compone por 62 obras de pequeño y mediano formato, distribuidas en las dos estancias expositivas del espacio de la Diputación Provincial. La muestra de Damián Flores estará abierta al público hasta el próximo 15 de diciembre, en horario de lunes a viernes de 10 y media a 1 y media y de 5 y media a 8 y media de la tarde. Pues con estas imágenes nos despedimos hoy, regresamos mañana a la misma hora para contarles todo lo que ocurre en su ciudad. Gracias por estar ahí, sigan informados en locadizdigital.es. Hasta mañana. Adiós.